Bueno familia, cuando de nuestros niños se trata, siempre queremos saber cuáles son las mejores herramientas, mire, para nosotros ayudarlos en su educación y en su entretenimiento. Genius Skills Web es una novedosa plataforma educativa creada completamente por expertos mire locales puertorriqueños con el fin de desarrollar y reforzar las destrezas fundamentales en nuestros chicos, en nuestros niños. A través de divertidos videos, animaciones y prácticas al estilo de videojuego, los pequeños, los chicos aprenden lecciones, mire, de matemáticas, inglés y español, manteniéndolos entretenidos. Así que puede entrar a descubrir todas estas alternativas para ustedes y para nuestros chiquitos en GeniusSkills.com. Miren el siguiente video. Y así, siguiendo la luz que entra el satiro, entraron a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Eventualmente, llegaron a la órbita del planeta Tierra. En ese momento, la princesa notó que el rubí comenzó a brillar. La señal proviene de ese planeta. Verifica su nombre. Se llama Tierra Alteza. No debemos causar pánico en el planeta. Así que dejaremos la nave en órbita mientras investigamos. Autopiloto activado. Conexión remota. Habilitada. Cambiemos nuestra apariencia para parecernos a sus habitantes y no llamar la atención. De acuerdo. Comencemos la búsqueda. Qué orgullo. Esto es hecho por puertorriqueños, señores. Qué bien. Me encuentro con Alma Sánchez, directora de comunicaciones de The Choir Puerto Rico de Genius Hills. Esta es en tu casa. Bienvenida, Alma. Gracias, Chanira. Para nosotros es más que un placer estar aquí. Es un sueño que se cumple hoy. Y ya viste esas animaciones. Me dijiste, eso se hace aquí. Sí. Y realmente eso es lo que queremos que las personas entiendan. Que aquí en Puerto Rico, de Puerto Rico para el mundo completo, ¿verdad? Estamos trabajando todo este tipo de herramientas, aplicaciones a través de GeniusSkills.com. Es la marca que presenta RICOA de Puerto Rico, nuestra empresa. Y queremos que todo el mundo se entere que tenemos esto para grandes y chicos, ¿verdad? Eso es así porque esto es para chiquitos desde prekinder, kinder hasta noveno grado, tengo entendido. Esto es para todos los chicos. Estamos desde kinder, ¿verdad? Pero obviamente si usted tiene, lo bueno de tener una herramienta como esta es que ustedes pueden tener niños que son más curiosos, ¿verdad? Que siempre pasa como cierto niño que conocemos que se llama Mateo. Ay, espérate, espérate. Que son un poco más curiosos y entonces ellos quieren explorar. Así que si usted tiene ese niño precoz, desde kinder, usted puede, aunque estén en prekinder, lo puede empezar a repasar esas destrezas. Ya estamos hasta noveno grado, matemáticas, español e inglés. Lo mejor que tienen nuestras destrezas es que están hechas por puertorriqueños. Eso me encanta. Y nos entendemos, ¿no? Exactamente. Son maestros puertorriqueños que conocen la realidad de las aulas boricuas. Qué bueno que lo mencionas, Alma, porque a veces tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Ahora mismo en las diferentes plataformas, pero como que no las entendemos porque no es el español que estamos acostumbrados a utilizar. Y esto está hecho en la jerga local, eso está excelente. Exactamente. Y a veces también tenemos, ¿verdad? Es válido, tenemos muchas herramientas que han sido atemperadas un poco, ¿verdad? Criollizadas, pero realmente siempre se nota cuando son producidas realmente aquí y todo está hecho desde la A hasta la Z aquí. Qué bien. Pero algo que es real y quizás nos pasa a muchos, abuelitas, tití, inclusive hasta mamás, es que pensamos que la tecnología pudiese ser un poco, ¿verdad? No beneficiosa para los niños. Sí, como pensamos que hay una brecha generacional, ¿no? Y estamos aquí precisamente para decir que eso, tenemos que destruir ese prejuicio que tenemos, ¿verdad? Tenemos, ¿cuántos no tenemos papás, abuelos, tíos que dicen eso no es para mí? Maestros, educadores. Yo no brego con nada digital, a mí no me gustan las tabletas, no las entiendo. Y tenemos que, o debemos, ¿verdad? Claro. Hacer esa sincronización porque las generaciones emergentes que como te comentaba han sido ya denominadas como los nativos digitales. Correcto. ¿Ves? Eso fue un autor estadounidense, Mark Bransky, que los denominó a todos los nacidos de la década del 80 en adelante como los nativos digitales. Y los que nacieron un poquito antes son los inmigrantes digitales. Así que... Un poquito antes. Estamos casi todos, pero... Estamos casi todos, exacto. Y es ok, no podemos huirle a una realidad porque la tecnología, señores, llegó para quedarse. Claro que sí. Estamos hablando de que casi en Estados Unidos un 5 o 10% de la gente, mentira, del mundo, un 50% de los Estados Unidos compra ya todo por internet. O sea, y esto continúa creciendo. Exactamente. Y así es la educación. Exactamente. Así que hemos visto como distintas escuelas, instituciones, atemperándose a lo que es este estilo nuevo de enseñanza. Ya han dejado de comprar libros. ¿Y qué le compran a los estudiantes? Tableta. Es que te lo requiere a veces la escuela. Claro que sí. Y aunque los libros, como ustedes ven, en Junior Skills los producimos libros también. Los libros no van a desaparecer, pero tenemos que montarnos en la guagua, como decimos, de lo que es la era digital e integrarnos. Y trajimos unas recomendaciones, quizás. Una de las primeras que podemos decir es que nosotros como adultos vamos a ver la ventaja de tener niños nativos digitales. Pues claro que sí. Hasta te enseñan, Ana. Ellos te enseñan. Entonces eso hace que ellos exploren. Muchos de ellos son autodidactas porque tú le pones una tableta en las manos y ya a los cinco minutos saben cómo se hace todo. Y todavía uno lo sabe. Exactamente. Bueno, señora, abuelita, yo lo sé, tranquila que su nieto le esté enseñando. Aproveche ese momento. Claro. Es un momento que puedes hasta tener un tipo de bonding con el muchacho. Y es como decirle, que nos lleva a la segunda recomendación, es decir, romper esas barreras que están en nuestra mente, nada más, están en nuestra mente. Y decirle, mira, pues enséñame a usar el teléfono. Exactamente. Para los más adolescentes, ¿verdad? Que son prácticamente, pues ya lo saben hacer todo. Ay, mi hija. Enséñame a usarlo. Y no decir, no, la tecnología no es para mí. Mira, no, es que yo con eso no me llevo. Vamos a ver a sobrepasar eso. Estoy contigo. Además de eso, también podemos sacarle provecho y crear un balance. ¿Verdad que así? Nosotras como madres sabemos que nuestros niños aprovechan la tecnología para entretenerse. Pues, ¿verdad? Ah, sí, Mateo le encanta. Pero hemos sabido aprovechar esta herramienta de Junior Sears, que es una aplicación para que él se eduque mientras se entretiene. Realmente está aprendiendo las vocales, los números. Señora, o sea, ¿cómo no le voy a negar la educación a mi niño? Exactamente. La página web la tenemos en pantalla, que es geniuskills.com. Realmente es una opción excelente para que, ¿verdad? Puedan entrar a buscar mucho más información, Alma, de todo lo que tiene que ver con esta gran tecnología de Junior Sears. Van a estar con nosotros, señores, en esta tercera temporada. La familia de Junior Sears se ha unido. Aquí estamos y a WIPR, precisamente, para brindar alternativas educativas tecnológicas. Exactamente. Que llegó para que... Exactamente. Muchísimas gracias, Alma, por estar con nosotros. A ustedes por la invitación y decirle y recordarle a los televidentes que información relacionada a este tema la pueden encontrar en geniuskills.com en la sección de blog. Así que lo esperamos que pase para mí. Seguimos hablando, seguimos hablando, porque de verdad que hay mucho, mucho de que hablar. Claro que sí. Dios bendiga. Encima. Bueno, señores, ¿qué tal parece si le echamos un vistazo a más de Genius Hills? Ahí está. Mentalístico, sincroniza las vibraciones del rubí con el localizador. Excelente idea, Alteza. Así podremos rastear la señal del zafiro. Muy bien. Mentalístico, ¿qué observamos? No podemos dar con el paradero exacto del zafiro, porque la energía está concentrada en estas localidades. Permítame enumerarlas, Alteza. Estas localidades son los puntos de concentración de energía del zafiro. De seguro, Alexis se encuentra en uno de ellos. Para referencia, marcaré los puntos que ya hayamos visitado utilizando el color verde. En esta ventana, mostraré las notas y observaciones de lo encontrado. Si deseamos regresar a la nave, solo hay que presionar este icono. Seleccione un destino e iremos directo a él. Gracias. 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 Gracias.